La Imagen Informativa La Imagen Informativa de Taxco En la siguiente hora las noticias locales y estatales que han acontecido Conozcamos los sucesos del día a día ¿Qué tal? Muy buenas noches, hoy se está celebrando el tercer viernes de cuaresma En la comunidad de Taxco el Viejo Y yo le doy la bienvenida a este su espacio de noticias La Imagen Informativa de Taxco Iniciamos Solicitó el Congreso de Guerrero Que el Gobernador envíe la terna del titular De la Procuraduría de Protección Ecológica de Guerrero El Congreso de Guerrero solicitó al Ejecutivo Estatal Que envíe a la brevedad la terna de los aspirantes A ocupar el cargo de Procurador De Protección Ecológica del Estado Al presentar la propuesta La legisladora Eunice Monzón García Refirió que a nivel estatal No se cuenta con quien se haga cargo De la vigilancia e inspección De los daños ambientales Ya que la Procuraduría se encuentra sin un titular O encargado de despacho Es decir, que se encuentra cefalá La propuesta presentada por Monzón García Fue aprobada por la 60 legislatura Para exhortar al Gobernador Rogelio Ortega Que remita de manera inmediata La propuesta de ciudadanos profesionales Del tema ambiental Para ocupar la titularidad De la Procuraduría de Protección Ecológica Del Estado de Guerrero ¿Sabía qué? Una investigación realizada Por una universidad de Estados Unidos Señaló que los amigos Ayudan a prevenir las enfermedades cardíacas Y actúan mejor que un analgésico En caso de dolores físicos Y en otra de las noticias Con motivo del tercer viernes de cuaresma Se llevó a cabo una procesión Rumbo al templo de Cantarrana La cuaresma sigue Por tal motivo El día de hoy Se festeja el tercer viernes De la cuaresma Todo en vísperas de la Semana Santa La Pasión de Cristo Todo esto se está llevando a cabo Que allá en el templo de Cantarranas Que inició el día de ayer Con una procesión Del templo de la Virgen de Guadalupe Donde una banda de guerra Acompañó a todos los feligreses Para llegar al templo de Cantarrana Así se vivió Estos minutos De la procesión Con rumbo Al templo de Cantarrana Donde se está festejando El tercer viernes El tercer viernes de cuaresma En el mismo rumbo Entrevistamos a uno de los Mayordomos Y esto fue lo que nos dijo Referente al tercer viernes Que se lleva a cabo Allá en el templo de Cantarranas El tercer viernes de cantarrana 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 Informativa de Taxco, nos encontramos con el joven, Juan Antonio Méndez, que pertenece a la... Somos al comité de festividades del barrio de Cantarrana, la capilla de Jesús, el buen pastor. ¿Qué está por festejarse por estos días? Mira, Toño, el día de mañana, como todos sabemos, ya estamos en tiempos de cuaresma, mañana es el tercer viernes de cuaresma, y lo celebramos en honor a la milagrosa imagen del señor de Chalma, una de las imágenes más grandes de Taxco. Así que, con esta proyección que viene desde la marroquia de Guadalupe, abrimos los festejos en honor al señor de Chalma. Muy bien. Entonces, mañana es el día. Mañana es el día, mañana están todos cordialmente invitados, toda la comunidad de la ciudad de Taxco y de las comunidades de alrededor. Empezamos desde las 6 de la mañana con la entrada de la banda San Martín de Acamizcla. A las 10 de la mañana ya viene el señor Volter y su marimba a tocar las mañanitas. A las 12 del mediodía estará el trío Monarca, acompañándonos también en este festejo de la imagen del señor de Chalma. A las 2 de la tarde va a ser la entrada de los chinelos de la comunidad de El Mirador. A las 3 de la tarde va a ser la entrada de los tejuanes de la comunidad de Acamizcla. Déjame decirte que esta danza de los tejuanes son puros niños de alrededor de 8 a 12 años aproximadamente. Ya por la tarde, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo la misa en honor a nuestro santo padrono señor de Chalma. Ya por la noche la quema de castillo y toritos de luces. Joven, observamos gran cantidad de santos. ¿Algunos que los puedas enumerar? Mira Toño, viene el Cristo de los Manantiales, viene el Señor de la Misericordia, Santa Faustina, viene la preciosa Llama de María, viene la Virgen de Guadalupe que es la imagen que preside esta procesión. También nos acompañan grupos católicos como las Celadoras del Santísimo, vienen imágenes de los barrios de Guadalupe, de Agua Blanca, de Loma Larga, de Sierra Anta. Y pues queremos darle gracias a todos estos barrios, a todos estos compañeros, vamos a decirlo de esta manera, que gracias a ellos estamos pudiendo llevar a cabo esta procesión para abrir la festividad, los festejos pues, para nuestra imagen del señor de Chalma. Muy bien, te agradezco, eh. Muchas gracias a ti, coño, y nos sobramos. Sí, gracias. El tercer viernes de cuaresma, allá en el templo de Cantarranas, con estas procesiones. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. También se llevó a cabo el cierre de las jornadas para la prevención de la propagación del mosquito del dengue. El sector salud llevó a cabo una mega marcha, déjenme decirles, donde todas las mujeres llevaban sus pancartas, donde daban a conocer cuestiones alusivas para la prevención del dengue. Gracias. 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 este momento, y dos de esos cinco de la región no quedó sin recasa, sin embargo puedo informarte que esos fueron a principios del mes de enero, y a través del estudio que se hace, se detectó que venían de fuera, uno venía de Lázaro Cárdenas y otro de la tierra también, que eran los que se detectaron aquí, no son personas que habitaban aquí, entonces hemos tenido el cuidado de hacer las acciones de los cercos para que no se desentaben, en el caso de Chikungunya no tenemos ningún caso en la zona norte, se han presentado en otras jurisdicciones, sobre todo en la costa grande, en la costa chica, pero afortunadamente no hemos tenido ningún caso. ¿Hay cerco a pedirme? Sí, constantemente estamos en estudio de cualquier caso sospechoso, se manda al laboratorio Acapulco, hemos tenido por ahí alrededor de 11 casos que se han estudiado, pero que afortunadamente no han sido positivos. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Sus impresiones de este cierre, señor? Bueno, pues es un evento sin precedente, ahora que estoy al frente del Centro Salud, estamos cambiando las actividades. ¿Como cuáles, señor? ¿Como cuáles están cambiando? Estamos cambiando las actividades que sean más dinámicas en contra del dengue, tenemos que hacer participar a todas las dependencias gubernamentales, estudiantiles y también a toda la comunidad. Muy bien. Señor, ¿resultados que ha habido hasta el momento? Los resultados son excelentes, actualmente nomás tenemos dos casos de dengue en Tascos, más sin embargo ya se están haciendo las acciones pertinentes para disminuir este tipo de patología. ¿El Descancharro, señor? ¿Cómo se está llevando acá? Descancharro se inició hace dos semanas y seguiremos todo el año con el apoyo del Ayuntamiento. Doctor, ¿cómo van las clínicas? Las clínicas, quiero decirte que encontré una clínica sin agua, actualmente están conectadas las cinco clínicas, incluyendo el Centro de Salud, y están trabajando a 100% con el programa de rechazo cero a consultas. Muy bien. ¿Y la de Cantarranas, señor, se ve que está cerrada? La de Cantarranas tiene aproximadamente medio año, en donde ha sido la más castigada, afortunadamente, con el apoyo del doctor Miguel Villanueva, ya conectamos el día de ayer las bombas, está totalmente la tubería y hoy le toca surtir a tapar de agua al barrio, entonces hoy tenemos agua en Cantarranas y el próximo lunes todos los habitantes de esta región tendrán sus consultas al 100%. Doctor, ¿se ha recibido el abasto de medicamentos? El abasto, el día de ayer el doctor Villanueva nos mandó el abasto de medicamentos y también para los departamentos de dental. Hemos estado trabajando con los médicos para aumentar las consultas, aumentar la productividad de cada uno de ellos, también de los dentistas, ayer llegó medicamento y hoy lo surtimos el lunes, yo creo, que iniciamos una nueva etapa en el sector salud. ¿Promedio de consultas, doctor? La primera consulta que tiene cada médico son de 17 a 20 consultas. ¿Es suficiente, doctor? Yo creo que sí, hasta la fecha no han requerido, hay centros como Tlamacasapa, que sí necesitan más gente, ya hicimos la sustitut pertinente. Quiero que sepa el pueblo que yo hago las requisiciones que son necesarias en tiempo y forma. Muy bien. ¿Algo más que desea agregar sobre este evento? Pues nada más que si no queremos dengue, que me ayuden, que me ayuden en el programa que vamos a estar realizando durante todo el año y que si ellos se hacen responsables de voltear tan siquiera sus cacharros, les aseguro que no tendremos dengue. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y así es como se llevó a cabo el cierre de jornadas donde tuvimos la oportunidad de entrevistar al secretario de salud que estuvo presente en este mega evento donde convocaron a más de 3.000 mujeres, todas, pues, previniendo con pancartas la propagación del mosquito del dengue. Ahí mismo la entrevistamos y ahí nos dijo que se han dado solamente dos casos de dengue, pero no porque hayan sido contaminadas aquí en Guerrero, sino de otros estados. Sin embargo, se están llevando a cabo estas campañas de prevención. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. Y ahora tengo un saludo muy especial para el señor Bruno de las Rosas Jaures y su familia que nos sintonizan en la colonia Emiliano Zapata. En más de la información, reinician los trabajos de la construcción de la torre de la iglesia de Casahuates, ya que el gobierno municipal volvió a aportar recursos. El día de ayer estuvimos en la capilla de la comunidad de Casahuates y platicamos con el comisario de ese lugar que nos comenta que ya se está llevando nuevamente la construcción de la torre que estuvo suspendida por bastante tiempo. Ya estos días iniciaron los trabajos y vemos cómo ya están subiendo la cantera, vemos que ya está a punto de terminar ya lo que se le llama la cúpula. Comisario, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Y qué nos puede decir de los trabajos que ya se iniciaron aquí para terminar lo que es la torre con la cúpula? Bueno, Valle, ya ves, como ves, ya estamos comenzando a trabajar, ya son dos semanas que estamos trabajando para ya terminar esto, ¿no? ¿Siempre recuperaron el recurso que andaban buscando? Sí, Valle, gracias a Dios sí los dieron ese recurso para terminar esto de la torre. ¿Y cuántas personas están trabajando? Somos tres personas nada más. ¿No hay pedreros? No. O sea, tú estás haciendo el mismo trabajo. Yo estoy haciendo el mismo trabajo, sí. Juanito, un agradecimiento a las personas que nos han ayudado con el poco recurso que han podido para terminar esta torre. Bueno, yo quisiera pues agradecerte a ti en primer lugar por estos apoyos que nos has brindado de estos reportajes y pues al señor presidente municipal que nos apoyó otra vez con este recurso económico. Este, con eso esperábamos pues que ya con eso vamos a terminar esto. Como ves aquí ya está todo preparado, pero es mucho trabajo todavía el que falta. Es muy difícil ahorita ya subir el material por la altura que está. Es muy difícil y la gente dice que no se trabaja, que no, pero es muy difícil a estas alturas que tú te vas a contar. Yo quisiera invitar a todos los ciudadanos de esta comunidad de Cazahuatas a que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando porque se necesita pues el recurso económico para continuar con los trabajos de esta. Y también para la fiesta de la Virgen que sexto viernes de cuaresma, también en la cooperación de 200 pesos. Y que todas las demos, todas las demos para engrandecer nuestra fiesta de nuestra patrona aquí de la Virgen de los Dolores. Comisario, ¿algo que quiera agregar? ¿Alguna invitación a la comunidad para que continúen, que continúen, que no se enfaden? Esto ya está por terminar. Bueno, pues más que nada yo les sugiero a todos los ciudadanos, que los echen la mano. Esto no es en balde, vaya, son trabajos muy especiales. Que en realidad, vaya, no tenemos a alguien que los dirija, que nos la estamos llevando nada más a nuestra capacidad. Y que pues bueno, que ojalá y que los sigan apoyando, sigan apoyando. Bueno, muchas gracias comisario. Sí, a ti, vaya. Es así como se está llevando ya la terminación de la torre de la Capilla de Cazahuates. Vemos aquí qué esfuerzo tan grande está subiendo semejantes rocas hasta una altura de más de 15 metros de altura. Es así como están trabajando los ciudadanos. Y un reconocimiento al comisario Celestino Gama, así también como al amigo Juan García, que se han preocupado por terminar ya esta torre. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. ¿Sabía que la piratería y el mercado ilegal de productos podrían significar para el país pérdidas por alrededor de 200 mil millones de dólares anuales? Y otro tipo de información ofrece el DIF Guerrero servicios odontológicos para personas de escasos recursos. Brindamos la atención general a los pacientes con discapacidad, realizamos obturaciones, hacemos extracciones, también apoyamos a las personas que no tienen ningún servicio de salud. También les brindamos lo que es la atención dental y también a las personas de la tercera edad, todas las personas de la tercera edad también damos esa atención. El servicio que más solicitan aquí es la cuestión de la rehabilitación bucal, que más que nada son las obturaciones. Las obturaciones es cuando el paciente viene y presenta caries dental, se le hace la remoción de la caries y se le coloca ya sea un material que sea ionómero de vidrio o una resina. En su caso, en promedio la atención que tenemos aquí es de alrededor de 12 pacientes diarios por consultorio, que el área de odontología viene dando una cifra como alrededor de unos 20 pacientes diarios más o menos. En caso de los adultos mayores, se les hace todo el tratamiento preventivo a las personas que están enfermas de diabetes, de hipertensión. Y vemos si son candidatos para prótesis dentales, hay un programa que maneja el DIF Guerrero, en donde se les donan sus prótesis de manera gratuita a las personas que cumplan con los requisitos necesarios. Candidatos a una prótesis es todo aquel paciente que tenga pérdida de más del 70% de piezas dentarias y que tengan un soporte óseo adecuado para que pueda soportar la prótesis también. En promedio, al año aproximadamente son alrededor de 100 prótesis dentales. No, ya ahora me siento feliz, pues, sí, porque ya tengo mi diente, ya me puedo reír y antes no. Me daba pena, pues, y gracias al gobierno del estado que sí me apoyó bien porque sí veo que sí, pues. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos podría decir de cómo se está llevando ahorita la Oficina de Empleo? ¿Cómo han recibido solicitudes preferente para acomodar a otras personas al trabajo? Sí, día con día manejamos lo que es Bolsa de Trabajo, que es el fuerte de lo que es la Oficina del Servicio Nacional de Empleo. Y todos los días recibimos a gente que se encuentra desempleada, nos lleva su solicitud y tratamos de colocarlas en alguna vacante que las empresas generosamente nos ofertan. Más sin embargo, ya la contratación ya depende de las empresas. ¿Ahorita cuál es el próximo proyecto que tiene usted para 2015? Ahorita estamos con los mismos subprogramas. No tenemos presupuesto para fomento al autoempleo, más sin embargo, para cursos de capacitación sí tenemos. Ahorita hago la invitación a las personas que estén interesadas en participar en un curso de decoración con globos. Ahorita tenemos abierto eso para que se inscriban. El curso va a tener una duración de un mes y se les esté, al igual que todos los cursos que otorgamos ahí, se les da el material básico necesario, se les pone el instructor que los va llevando de la mano en todo este curso y al final les damos un estímulo económico y un diploma con valor curricular. ¿Cuántas horas es este curso? Son cinco días de la semana, seis horas diarias. ¿Todavía está abierto? Sí, está abierta la convocatoria y pueden acudir a la oficina de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde. Gracias, licenciada. Ya escucharon el comentario de la coordinadora regional en la zona norte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social de la licenciada Marbella Calderón para que vayan a llevar solicitud para ver si hay posibilidad de que encuentren un trabajo a su gusto. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Siguiendo con la temática del Estado, publicó la jornada Guerrero, detecta auditoría, manejos irregulares en fondos manejados por el gobierno de Walton. La Auditoría Superior de la Federación detectó manejos irregulares en fondos federales administrados por el Ayuntamiento de Acapulco. Que en marzo de 2014, después de concluir una auditoría del ejercicio 2013, mostraba 12.8% de fondos federales sin aclarar y un probable daño a la hacienda federal por 102.654.000 pesos. Que equivalen a 53% de la muestra de recursos analizados. En conclusión, indica la Auditoría Superior de la Federación, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Apegada a la normativa que regula su ejercicio y tampoco se cumplieron sus objetivos y metas. La tesis final de este estudio está planteada en el informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2013 en el Ayuntamiento. Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. La dependencia concluyó también que se cometieron durante el primer año de Luis Walton al frente del Ayuntamiento incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo ya que el municipio no proporcionó los indicadores de desempeño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tampoco se realizó de igual forma la evaluación externa sobre los resultados del Fondo para la Infraestructura Social Municipal lo cual limitó al municipio conocer sus problemas críticos y áreas de mejora, señalaba el escrito oficial. El documento oficial establece que se analizaron 4.097.437.000 pesos de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal asignados al Gobierno del Estado, de los cuales se asignaron al Ayuntamiento 461.526.900 pesos durante 2013 mediante una muestra auditada de 191.952.800 pesos con el número de auditoría 13-D-12-001-14-0906-GF-274 El día de hoy vengo a darle las gracias por todo el apoyo que nos brindó para realizar esta obra esta obra que nos dio todos, el pavimento de la cancha, el techado y la luz. De verdad creo que toda la comunidad estamos agradecidos y con estos aplausos le hacemos ver nuestro agradecimiento. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. El Gobierno de Taxco realizó la construcción del andador Jose de la borda, de 153 metros cuadrados. Gracias, señor presidente, por hacer estas escaleras. Beneficiando a más de 150 habitantes de la colonia CNOP. Compromiso cumplido. TASCO. Gobierno que cumple. TASCO. Gobierno que cumple. En el centro de la entidad, la movilización tuvo lugar en el poblado de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, de donde es originario uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Ahí cerca de mil docentes marcharon por las principales calles, movilización a la que se sumaron sociedad civil con pancartas de solidaridad. Esta nueva etapa, anunciada por la CETEC, ahora suma la exigencia de justicia para el profesor Claudio Castillo, quien aseguran fue asesinado por policías federales, insisten en que sean presentados los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y castigo a los responsables de la masacre en Iguala. En esta marcha llamaron a la sociedad en general a sumarse el repudio hacia el gobierno federal, así como los abusos cometidos con las nuevas reformas. Además, las protestas se han enmarcado también en las protestas que encabeza el Magisterio, que exige la estabilidad laboral tras el anuncio de la Federación que desconoce 19 mil plazas docentes. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González. 4 trabajadores de la empresa minera Goldport fueron secuestrados por hombres armados en el tramo carretero Mezcala-Iguala. Los plagiados trabajan en la zona minera del poblado Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri-Guerrero. El hecho habría ocurrido cuando regresaban de trabajar con rumbo a la ciudad de Iguala. Los familiares acudieron directamente a la zona militar ubicada en Iguala para denunciar el secuestro de cuatro personas. Tras los hechos, la zona fue blindada por fuerzas federales, donde participa la Gendarmería Nacional y el Ejército Mexicano. En los alrededores se desplegaron operativos de búsqueda, así como fuerte presencia policiaca en los accesos de las minas. Las actividades de la empresa no se han visto afectadas por este hecho, por lo que la extracción de oro continúa. Esta zona minera es fuertemente disputada por los grupos de la delincuencia organizada, sometiendo a las empresas a pagar cuotas millonarias. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Janet Landín. Mi nombre es Fer Hernández Sánchez. Mi nombre es Santa Ramírez de Blanco. Pues le quiero dar muchas gracias al diputado Omar Jalí por la oportunidad que me está brindando. Me va a servir de mucho. Bueno, para mí es un gran apoyo, no solamente en la escuela, sino también, bueno, en diferentes ramas, como el deporte. Sí, pues muchas gracias por darnos la beca, sí nos va a ayudar en mucho esto, para nuestros estudios más. Y pues muchas gracias a Omar Jalí. Gracias por la beca que nos dio Omar Jalí. Hemos podido gestionarles sus becas de nivel medio superior, por lo cual les entiendo un más amplio reconocimiento por su dedicación, por su trabajo y por su constancia. Esta gestión de becas hace posible que ustedes puedan seguir estudiando, preparándose, capacitándose para poder ser mejores hombres y mejores mujeres, poder contribuir para el beneficio del Estado de México. Aún no ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de red, anímese y acuda a Tacos Nava, los mejores tacos de cabeza de red. Contamos con servicio a domicilio, teléfono 622-3176, para un buen taco, Tacos Nava. Tu restaurante Cuatro Caminos y su bar La Luna te invitan para que vengas a disfrutar y saborear sus ricos desayunos, comidas y cenas, todos los días en un ambiente 100% familiar. Además, no te olvides de los jueves pozoleros. Disfruta de un exquisito pozole blanco, verde y rojo, tacos dorados, tostadas y las ricas patitas a la vinagreta. Todo esto acompañado de la mejor música, con el grupo Auténticos de Taxco y grupos invitados. Ven a pasar una tarde de lujo, canta, baila y pide tus canciones favoritas. Los domingos te esperamos a disfrutar de un rico desayuno buffet, con tortillas a mano y la rica pancita especial de tu restaurante Cuatro Caminos. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Vive la cultura, el arte y la ciencia en la UNAM. El Centro de Enseñanza para Extranjeros Campus Taxco, te ofrece una extensa cartelera de actividades culturales y académicas del más alto nivel. Disfruta los conciertos de música, el teatro, la danza, las exposiciones y el cine. Asiste a las conferencias, cursos, talleres y actividades infantiles que ofrecemos. Te esperamos en la ex-hacienda del Chorrillo. Cada semana tenemos opciones diferentes para ti. Consulta nuestra cartelera en www.cpetasco.unam.mx Síguenos en el Facebook de la comunidad del CEPETASCO o llámanos al 622-0124. Somos la UNAM en Guerrero, donde se construye el futuro. Construye el futuro. Universidad Juan Luis Alarcón. La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente. A lo que nos interesa es que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos, sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia, y que esto lo transmitan a la siguiente generación. Que sean competitivos en su campo profesional. Aquí contamos con unas instalaciones adecuadas, contamos con planes y programas de estudio actualizados, contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias. Desde luego contamos con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración. Desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social, pero con equidad y con justicia. Universidad Juan Luis Alarcón. Funerales Carranza y Mendoza. Se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles. Contamos con todos los servicios que le incluyen asesoría en trámites funerarios, servicio a las 24 horas y traslados a toda la República. Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales. Ojeda número 5, teléfono 622-3220 y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095. Recuerde, excelente servicio en funerales Carranza y Mendoza. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia, para el niño, para la niña, para todos, para Taxco, Blanda Visión. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. ¿Sabía que? Hasta hoy se conocen 1.200 especies de orquídeas en México. Continuamos con más de la información local y estatal. Por el Día Internacional de la Mujer, la imagen informativa de Taxco, reconociendo el esfuerzo que realizan las mujeres en sus funciones, tales como oficiales de tránsito, que no es nada fácil, y tampoco han tenido muchos problemas para desempeñar su actividad laboral, como es oficiales de tránsito. Entrevistamos algunas de ellas, y esto fue lo que nos dijeron en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que promueve el Ayuntamiento Municipal, la oficina del Instituto de la Mujer Municipal. A unos minutos de llevarse la marcha del Día Internacional de la Mujer, tomamos algunas opiniones con respecto a su trabajo. Nos encontramos con la oficial, ¿su nombre? Adriana Márquez. ¿Qué labor realizas? Soy agente de tránsito, mi trabajo es... El objetivo de ser agente de tránsito es cuidar la integridad de las personas. ¿Como mujer ha sido fácil? No, porque soy madre, tengo que hacer labores en mi casa, tengo mi niña, por cierto, aquí la traje, tengo que dedicarme a mi hogar y tengo que dedicarme al trabajo, es un poco difícil. ¿Y cuando a los conductores tú como mujer ha sido fácil? ¿Vuelvo a repetir? Pues no, porque hay algunos conductores que sí, como te ven como mujer, te quieren ver siempre más abajo, que así el... Todavía hay mucho machismo. ¿Sí, verdad? Sí, de verdad. Bueno, todo esto por motivo del Día Internacional de la Mujer. Así es. Muchas gracias. Ándale. Buenos días, nos encontramos con otra señora, ¿nos puede decir su nombre? Isabel Carreño Flores. ¿Cómo ha sido? ¿Qué labor realiza usted? ¿Dónde? ¿Qué trabajo realiza? Yo realizo la Intendencia. ¿Como mujer ha sido fácil? No, muy pesado. ¿Por qué? Y hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y ha sido fácil. Ah, ¿su labor la ha desempeñado bien? Ah, mi labor, gracias a Dios, con mucho éxito. Bien, bien. ¿Algo más que quiere decir por motivo del Día Internacional de la Mujer? No, pues que todas las mujeres seamos felices. Ah, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues hoy es el Día Internacional de la Mujer. ¿Como oficiales de tránsito ha sido fácil su actividad? Un poco difícil. ¿Por qué un poco difícil? Es el trabajo que tenemos que elaborar. ¿A qué se han enfrentado como mujeres y siendo oficiales? Un poco a discriminación, insultos por parte de los hombres. ¿Todavía se vive hoy en día esto? Todavía. ¿Cuánto años lleva en la actividad? Aproximadamente siete años. Sin embargo, aquí sí. Aquí sí. ¿Su nombre y cargo? Estela Vergara, soy oficial de tránsito y estoy para servirlos. Y aparte es mamá de familia, ¿eh? Por supuesto. ¿Termina su labor y qué sigue? A seguir. Llega a su casa. Con los gaseares diarios. ¿Todavía? Ajá. Muy bien, gracias. Para servirlos. ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¿Qué nos puede decir de este Día Internacional de la Mujer? Porque la mujer todavía vive problemas para desempeñar alguna actividad. ¿Cómo la viven todavía en la actualidad? Pues sí, con problemas. Muchos problemas de abusos sexuales, de golpes, de violencia. Pienso que en la actualidad ya no debe de existir eso, que las mujeres somos muy fuertes. Y no dejarnos de nadie. De hecho somos iguales, vaya. Sí. Todos tienen los mismos derechos. Debemos de tener los mismos derechos y obligaciones. Claro. ¿Algo más que desea agregar? Pues que ojalá que siga esto y que nos den toda la razón a nosotros. Porque nosotros somos muy fuertes, pero a la vez débiles. Y no sabemos dejar de nadie. Muy bien. ¿Su nombre y colonia? Nicolás Aviles Ortega, vivo en el Cerrito, municipio de Taxco. Muy bien, gracias. Sí, hasta luego. Y así es como se llevó a cabo este desfile que culminó allá en el Centro Histórico, donde se instalaron diferentes mesas de trabajo referente a las actividades que promueven a favor de la mujer. Todo por el Día Internacional de la Mujer. Así se llevó a cabo este desfile y así fue como participaron diferentes mujeres de diferentes ámbitos. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. El grupo Proyecto Guerrero, que está caracterizando por invitar a todos los aspirantes para la gubernatura, ya sea del Estado y también a los que van a contender a la alcaldía aquí en Taxco, e invitaron al aspirante del Partido Humanista, al licenciado José Alberto Rosas, quien dio a conocer en entrevista los motivos de su participación en esta carrera rumbo a la gubernatura. Buenos días, señor. Bienvenido a Taxco. Señor, el motivo de su visita aquí en Taxco, ¿qué nos puede decir? Bueno, hemos escogido este histórico lugar, una parte importante para la vida del Estado de Guerrero, como la sede, para dar arranque a esta campaña, hacia la gubernatura del Estado, que tendrá su término el chiste de junio próximo. Muy bien. ¿Qué parece el IJ? Por su historia, por su costumbre, por ser un centro de desarrollo económico, un tanto dañado en los últimos años, por haber sido testigo de una historia de oprobio de Guerrero, como lo representa el Pozo Meléndez, y hemos querido reconocer esta ciudad, Platera, como el lugar donde se conjugan todo lo bueno y lo malo que ha vivido nuestra entidad. Queremos resaltar lo bueno y recordar lo malo para que esto último no vuelva a repetirse en la vida de nuestra entidad federativa. Eso obedece mi presencia en este lugar. Muy bien. ¿Y políticamente, señor? ¿Cómo considera el Estado de Guerrero para...? Pues con preocupación. Yo creo que todos los actores políticos y creo que la clase empresarial, sindical, la sociedad común, creo que siente preocupación por los acontecimientos últimos ocurridos en el Estado. y creo que sí hemos asumido esta candidatura por parte del Partido Humanista es que es porque pretendemos demostrar que los liderazgos deben estar presentes en momentos de crisis. Encabeza un proyecto del Partido Humanista porque debemos regresar a las políticas con sentido humano. se gobierna a seres humanos y los errores que cometemos como gobierno vienen a impactar al núcleo familiar y tenemos que ser cada día más sensibles y más responsables para establecer políticas públicas que vengan a mejorar las condiciones de vida de los guerrerenses. asumo el reto, asumo el compromiso y lo asumo desde una ciudad que ha sido ejemplo pero que también ha sufrido el deterioro de su economía en los últimos años. No es una candidatura al vacío sino es un proyecto político que queremos convertir en proyecto de vida. Conozco el estado de Guerrero porque lo he recorrido en diversas ocasiones y sé los enormes contrastes y dificultades que encontramos en cada lugar. Quise estar en Taxco e iniciar aquí mi campaña porque Taxco representa historia representa cultura representa arte representa esfuerzo economía deteriorada y así fue como presentó su proyecto el aspirante a la gubernatura por el partido humanista José Alberto López Rosas quien fue recibido por el presidente proyecto guerrero Christian Berger aquí en esta ciudad de Taxco. Para la imagen informativa de Taxco Antonio Gómez Castrijo El grupo guerrero que representa el empresario Christian Berger visitó a esta colonial ciudad a invitación del grupo el licenciado Alberto López Rosas quien viene a promoverse como candidato por el partido humanista candidato candidato un nuevo partido de la palestra de los que los mexicanos tenemos en el gobierno el licenciado López Rosas así fue el personal y el amigo que nos hace su favor ya está en este grupo como primer secretario del trabajo del estado de la guerra nos acompañó y en otras ocasiones la verdad es que aparte de disfrutar de su compañía siempre es muy alejionador y interesante escuchar el mensaje que nos hace el favor de estar el licenciado en un ejercicio por parte del proyecto guerrero somos un grupo jurídico ideal apartinista es el primer candidato que nos va a hacer el favor de visitar el cual es un granulco tendremos ya el delegado también el día 14 que nos traerá aquí con nosotros y nos iremos pasando la agenda de los otros candidatos porque este es un foro que está bien para todo el mundo que tiene que tener situaciones legítimas de la verdad entonces este es el niño con este tipo de trabajo de su presencia y el niño de todos en el lugar aquí se puede iniciar el task para honrar su esfuerzo y para hacer una convocatoria desde aquí a hombres y mujeres de guerrero para que no perdamos la esperanza hay crisis a veces en el hogar y son a veces los padres conjuntamente a veces la madre generalmente quienes afrontan sus propias crisis y logran superarla desde el seno de su hogar y encauzar nuevamente la vida ordinaria de la familia así es nuestra sociedad tenemos crisis y tenemos que conjuntar los esfuerzos para salir de esa crisis pero jamás sentirnos derrotados porque entonces la crisis se profundiza y lo que es la tierra prestada por nuestros hijos termina siendo hipotecada o termina siendo perdida por eso queremos afrontar este reto he vivido mis propias crisis y en apariencia ya no puedo o no podría levantarme sin embargo salimos de esas crisis y seguimos retomando vuelos y hoy quiero afrontar estos retos conozco la situación económica de Taxco conozco la inquietud de su gente para la imagen informativa de Taxco Francisco Ovalle como parte de la información publicada por el periódico El Sur pedirá a Hacienda los 287 millones desviados por el hermano de Aguirre anuncia Ortega El gobernador Rogelio Ortega Martínez dio a conocer que realizará gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los 287 millones de pesos que desviaron familiares y funcionarios públicos de la administración de Ángel Aguirre Rivero regresen al estado y sirvan para atender las necesidades que enfrenta el sector salud consultado por reporteros al concluir la inauguración de unidades médicas de los servicios de salud del estado que se celebró en el auditorio José Joaquín de Herrera del Palacio de Gobierno Ortega Martínez informó también que para antes de que inicien las campañas el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana recibirá la ampliación presupuestal que ha solicitado para sacar adelante los comercios el gobernador firmó un convenio de colaboración con el presidente del Consejo Nacional para prevenir la discriminación Ricardo Antonio Bucio Mujica acto en el que lo acompañaron los secretarios de gobierno David Cienfuegos Salgado de Finanzas y Administración Eliseo Moyao Morales y de Asuntos Indígenas Marta Sánchez Néstor lo mismo que la presidenta del DIF Guerrero Marxitania Ortega Flores Al término del acto se le preguntó sobre la ejecución de 5 personas en Iguala el martes con las que se completaron 19 ejecutados en 7 días en esa ciudad vigilada por policías federales y gendarmes al respecto solamente dijo que se trata de la disputa de la plaza entre grupos de la delincuencia organizada que operan en esa zona al concluir la inauguración de unidades médicas antes de retirarse del auditorio del palacio de gobierno Ortega anunció a los reporteros que el gobierno estatal realizará gestiones ante la Secretaría de Hacienda para que los 287 millones de pesos que fueron desviados de dependencias estatales y federales a cuentas bancarias personales de exfuncionarios y familiares de Ángel Aguirre incluido su hermano Carlos Mateo sean regresados a Guerrero si ese dinero llega a Guerrero nos ayuda para el sector salud dijo y para ello su gobierno analizará la ruta jurídica necesaria encaminada a realizar el planteamiento al gobierno federal sin embargo no dio más detalles gracias gracias estamos para celebrar No, 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 no. Se le va llanto ahí. Ya la emocionó. Está emocionada, dice. No, no. No, no. Ya ve, ya la está llorando. No, no. Ya emocionada, dice que está con usted. Yo soy de Belgar, con su hijo, Augustina, por lo que quiero. Pues allá arriba al licenciado, a la cadena y así se la vi. Solicitamos. Pues allá arriba. Pues allá arriba. Ya la entregué. Estamos agradecidos. Ayudar a mi mamá en nuestra foto. Pues de gracia la agradecemos. Debemos que sí, completas primero. Resultados rápidos. Es por eso. Es por eso. Laistic shop chamada. Para los que ríen. Para los que lloran. Para los que inventan. Para los que sueñan. Para los que se esfuerzan. Para los que trabajan. Para los que estudian. Para los que bailan. Para los que cantan. Para los triunfadores. Para los que se enamoran. Para la familia. El gobierno de Taxco cumplió con el compromiso de llevar a cabo la pavimentación de la calle municipal con 615 metros lineales El presidente que más obras ha hecho aquí en esta comunidad Beneficiando a más de 500 habitantes de esta comunidad Compromiso cumplido Taxco, gobierno que cumple En el último día de su visita de Estado al Reino Unido el presidente de la República, Enrique Peña Nieto aseguró que con la reforma energética promovida por su gobierno se busca detonar la industria, generar más empleos y mejor remunerados Es una reforma energética que tiene, insisto, como principal objetivo generar mayor autosuficiencia energética para nuestro país generar empleo, detonar esta industria y dar espacio a la participación del sector privado realmente sea un espacio de oportunidad para México para detonar crecimiento energético para generar mayor producción pero al mismo tiempo asegure a los inversionistas oportunidad de tener una presencia rentable y de crecimiento en nuestro país Sea este un modelo en el que todos ganemos que gane México, que gane nuestra sociedad Señaló que la implementación de la reforma energética en México se logró en tiempo récord gracias al esfuerzo inédito de las fuerzas políticas del país Y haber logrado esta reforma sin duda tiene especial relevancia y más cuando podemos dar cuenta que a dos años, tres meses de distancia de haber postulado la necesidad de hacer esta reforma el proceso de implementación de la reforma ha sido acelerado porque viene a significar para México un cambio de modelo en la generación de energía para el país un cambio que rompe con el modelo que se tenía anteriormente El presidente Peña Nieto atestigó la firma de diversos instrumentos de cooperación en los que destaca el memorándum de entendimiento con la Universidad de Aberdeen para la formación de capital humano especializado en materia energética Notimex Alumnos integrantes del equipo de robótica Panteras de la Universidad Panamericana desarrollaron un robot con el que buscan concursar en un evento mundial que se llevará a cabo en San Luis, Missouri, Estados Unidos Este año somos 14 alumnos y 9 mentores estos 14 alumnos nada más somos tres somos tres los que es nuestro último año y los demás la mayoría son de nuevo ingreso entonces les queda les toca descontinuar el legado Este año nos tocó trabajar en el reto de 2015 llamado Recycle Rush consta de recoger cajas de una pista y botes de basura lo que busca es imitar un ambiente de una planta de producción de reciclado el punto es poder formar diferentes torres y entre más alta la torre mayor puntaje Este robot consta de un tren motriz con llantas mecanum estas llantas mecanum tienen una particularidad son llantas con rodillos las cuales nos permiten movernos en todas las direcciones gracias al movimiento de vectores nos podemos mover en el plano cartesiano sin ningún problema y girar como si fuera un tanque Con este proyecto Panteras equipo de robótica integrado por estudiantes de preparatoria en un par de semanas se enfrentará a otros 40 equipos mexicanos con el fin de buscar su pase a la competencia mundial a desarrollarse en abril y que los colocaría en la contienda frente a 600 equipos de diversas partes del mundo Con información de Susana Cerezo y Arturo Moreno e imágenes de Jaime López Notimex la CBD las escenas de participantios NostLife confis方osos community con destino несen camp, la la es una saludless y de grandes capacidades. Les estamos hablando, nos estamos dirigiendo a ser como un candidato de los fuertes, de los buenos, de los que tienen mucho corazón y mucha palabra. Porque nuestros antepasados, nuestros acentos, los dijeros, vale más la palabra que un papel, que una firma, ¿sí o no? Sí. A ver, porque tiene un hombre de corazón, porque tiene buenos principios, buena educación, principios informados, de corazón y de palabra. Nosotros le vamos a echar todas las ganas, vamos a apoyarnos en todo, ¿sí o no? Sí. Aún no ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de resto. Anímese y acuda a Tacos Nava, los mejores tacos de cabeza de resto. Contamos con servicio a domicilio, teléfono 622-3176. Para un buen taco, Tacos Nava. Funeraria Montecristo. Le ofrece sala velatoria a taúd de madera en Astracam en varios colores. Spots en radio y televisión, traslados a toda la república con precios accesibles. Y servicio las 24 horas. Tenemos dos únicas sucursales, en Avenida de los Plateros y en la calle del Chorrillo. Los teléfonos son 622-7155, 622-7430 y 622-5332. Funeraria Montecristo. La salud bucodental tiene un papel importante en la calidad de vida de las personas. Y si usted quiere cuidar sus dientes y su salud bucal, acuda a la Clínica Dental Montaña de Plata, que cuenta con los siguientes servicios. Amalgamas, resinas, restauraciones estéticas, cirugía bucal, ortodoncia, endodoncia, blanqueamiento dental con láser, anestesia digital sin dolor, consultor especial para niños, cámara intraoral y su diagnóstico por computadora. A parte su cita al teléfono 624-3174. Recuerde, la salud bucal no es un juego. Clínica Dental Montaña de Plata. Universidad Juan Luis de Alarcón. La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente. A lo que nos interesa es que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos, sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia. Y que esto lo transmitan a la siguiente generación, que sean competitivos en su campo profesional. Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas, contamos con planes y programas de estudio actualizados, contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias. Desde luego contamos con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración. Desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social, pero con equidad y con justicia. Universidad Juan Luis de Alarcón. Funerales Carranza y Mendoza. Se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles. Contamos con todos los servicios que le incluyen asesoría en trámites funerarios, servicio a las 24 horas y traslados a toda la República. Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales. Ojeda número 5, teléfono 622-3220 y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095. Recuerde, excelente servicio en funerales Carranza y Mendoza. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. En prácticas que sostuvimos con el profesor Neltsa Huatcoyo Zambrano nos comenta su visita al Senado de la República Donde llevó algunos proyectos para ver si pueden aplicarse para la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de TASC ¿Qué le ha parecido la conferencia de prensa que dio la reunión aquí el licenciado Alberto López Rosas? ¿Qué tal? Neltsa Huatcoyo Zambrano, buena tarde, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de TASC de la RACON Efectivamente hemos acudido a escuchar como órgano de consulta obligado para los tres niveles de gobierno Hemos escuchado al licenciado Alberto López Rosas, su proyecto de trabajo, ha habido una plática positiva, constructiva La hemos escuchado con toda la atención y como Cámara hemos también manifestado ciertas inquietudes para el bien no solo de TASC, sino del Estado de Guerrero ¿Qué nos pudieron decir de su visita que realizó al Senado de la República? ¿Qué proyectos trajo o qué respuestas llevó? Efectivamente a consecuencia de actividades artísticas, culturales, de todo tipo, interactuando con la sociedad Fui invitado directamente del senador Armando Ríos Piter al Senado a menos de 15 días El día de ayer a solicitud del presidente de Zabarcollo Zambrano acudimos con una comitiva de la Cámara de Comercio de TASCO Fuimos recibidos por el senador, tuvimos una plática positiva, productiva Y en días breves estaremos trabajando en una mesa de trabajo con el senador Unas iniciativas específicamente para el bien de TASCO ¿Alguna invitación al pueblo de TASCO para que se dé una vueltita por la Cámara de Comercio? Claro que sí, la Cámara de Comercio Efectivamente como lo decía hace unos momentos en la sala de reunión del senador Alberto Rope Rosas La sociedad tiene que intervenir, la sociedad civil debemos de quitarnos esa apatía personal Y requerimos de intervenir para tener en corto tiempo, mediano tiempo A las autoridades que realmente TASCO, el Estado de Guerrero merece El mensaje hacia la ciudadanía tasqueña, sobre todo al comerciante Es que la Cámara de Comercio también está en transformación La Cámara de Comercio está para servirles La Cámara de Comercio ahora empieza a ser una Cámara activa Todo esto en beneficio del Comercio, Servicio y Turismo de TASCO Gracias por eso Muchas gracias, que les bendiga Bueno ya lo señaló el profesor Netsagualcóyotl Así es que tiene que estar trabajando y moviéndose para traer productos y proyectos aquí a esta colonial ciudad Para la imagen informativa de TASCO, Francisco Ovalle En las noticias de Diario 21, PRD indeclive en la cuna de la bandera por caso Iguala El exsecretario general del PRD en Iguala y líder de la organización Mártires del Vado de Aguas Blancas Francisco López Liborio demandó al Comité Ejecutivo Nacional de su partido A designar a los mejores hombres y las mejores mujeres para levantar al Sol Azteca Que está en declive por las fisuras derivadas por los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre del año pasado En entrevista, López Liborio dijo que en estos momentos Pareciera que el CEN del Partido de la Revolución Democrática está retrocediendo Cuando debería suceder lo contrario Porque es en estos momentos cuando más deben voltear los ojos a Iguala No hay alguien del Comité Ejecutivo Nacional que diga Hemos ido a Iguala para llamar a la militancia y a los líderes del PRD Para que se pongan a trabajar en nuestro partido Por la situación que pasó el 26 y 27 de septiembre Mencionó Yo espero que en la selección o designación de candidatos que haga el PRD nacional Se tomen en cuenta a los mejores hombres y las mejores mujeres Que puedan levantar a nuestro partido que se encuentra indeclible Eso hay que decirlo y reconocerlo El PRD tiene una fisura y es cuestión de afinarla y tallarla Para que nuestro partido se levante Deben tener cuidado de tomar malas decisiones y cometer errores Comentó el exsecretario general del PRD en Iguala Finalmente, López Liborio se dijo respetuoso de las designaciones De los candidatos a diputados locales plurinominales Y que espera que el CEN del PRD sepa elegir a los mejores hombres y mujeres Para corregir las fisuras Mi nombre es José Pococa Flores No, muy rápido, para mí estuvo muy bien Pues yo pienso que ni las 24 horas porque pues apenas fue ayer Y gracias a ustedes pues ya lo tengo Y escucho por el lado izquierdo, desde el oído izquierdo Y en el derecho pues no oía yo nada Hasta ahorita pues ya cambió mi vida Pues para estar más bien con mi familia Porque pues no, 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 pues Pues a ver, las gracias Por todo Y porque ya pues doy pues Pues este, le doy las gracias al diputado Pues por este servicio, esta ayuda De todo corazón Para los que ríen Para los que lloran Para los que inventan Para los que sueñan Para los que se esfuerzan Para los que trabajan Para los que estudian Para los que bailan Para los que cantan Para los triunfadores Para los que se enamoran Para la familia El gobierno de Taxco apoyó al barrio de Montaña de Plata Con la construcción del drenaje andador Con 696 metros cuadrados Beneficiando a más de 400 habitantes Fue el presidente, hizo las escaleras Compromiso cumplido Taxco, gobierno que cumple Esto ha sido todo por hoy, ya me despido No sin antes desearle que pase un maravilloso fin de semana Disfrute a su familia y que Dios lo bendiga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!